Este sábado a las 9 de la noche, en modo bicentenario, visita la Escuela Nacional de Bellas Artes en el centro de Lima. Además, un equipo del programa sale a las calles para recoger la opinión de los peruanos a un día de las elecciones presidenciales. Y también desde Punta Negra, el padre Félix lleva oxígeno a los más necesitados. Y por supuesto, les contamos todo sobre Maravillarte, el concurso y exposición de arte peruano que ha unido a diversos artistas durante esta pandemia. Ya lo saben, modo bicentenario, todos los sábados a las 9 de la noche por TVP.